Se nos sentemos ahí. Ay, se me olvidó poner, no tengo derecho a la música. Mami, ¿puedo cocinar? Mami, ¿puedo cocinar también? No, ve y lávate las manos. No, aquí. A ver. ¿Dónde me gusta poner? ¿Dónde me gusta poner? No, no, tú ve y fíjate. Hola, hola, buenas tardes. Pues como les prometí, lo prometido, ¿cómo es? ¿Deuda? Hola, Norma Soto, Griselda, comadre Lorena, Anita de Jesús, Alma, hola, hola. Ok, chicas. Miren, ahí anda mi esposo, ¿dónde está? A ver si se puede ver. Ahí está mi hermano, mi cuñado y mi esposo. Ah, thank you, thank you, Lorena. Yes, I'm feeling much better. Ok, a ver, a ver, no sé, si pueden mirar aquí. A ver si no me manejo toda, porque yo nunca he cocinado en estas, me faltó traerme mi stand. ¿Sí me ven o no? Bueno, entonces, miren, déjenles enseño cómo, a ver, cómo quedó, miren, chicas, dejen. Así quedó mi carnita bien adobada y ahorita yo la voy a aventar aquí. No es pachanga ni nada, ni nada, nomás este, no es pachangas, es pachango. No, este, nomás ando mirando aquí donde pudiera como, se me olvidó, les están, ¿ustedes creen? De la, de la, de aquí, de esta tarugada. ¿Tratándose de The Nuke? Sí, sí, tratándose de The Nuke, ustedes ya saben que hasta se me olvida. Ah, hola, mi comadre Lencha. Ok, chicas, voy a tratar, dejen, dejen trato de acomodar mi teléfono para que miren cómo, aquí ando en el rancho, este, la, desestrés. Oh, pero si lo pongo y luego arriba, a ver, tráetelo. A ver, queremos aquí acomodar. Ay, nomás que cómo huele a gas estas cosas. Hola, María Luna, Viriviana, Ramírez, thank you, thank you. A ver, ok, pues yo voy a hacer una taquiza. Nomás que voy a acomodar aquí, voy a acomodar mi, 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 de este, mi stand para que esté alto. Ok, a ver. Pienso que, espérense, déjenmelo. Mira, si tiene una base de esta, se te va a desvalar. Ahora sí. Si tiene la base aquí. Ahí está, ahí está. Ahí pueden ver, ¿verdad, chicas? Contesten. Lo decía así, como amarradito. Así, a ver, hola, mi Lencha, feliz sábado, feliz. Ok, ¿sí me ven? ¿Dónde está Becky? ¿Sí me ven? Ok. Bueno, ahora voy a agarrar carne. Voy a agarrar carne y... No, así ya está bien, mamá. Voy a agarrar carne y vamos a poner aquí... Ok, I'm Facebook, I'm live, ok? Ok, so... Let's see. Hola. Let's see. Oh, my God. Sí se ve. Ok, thank you, chicas. Sí se mira. Miren. Voy a... Quiero enfocar bien. A ver, sí se ve. Ok. Sí. Sí. Yo no me traje el teléfono. Oh, para... ¿Virá bien los niños? No sé. ¿Qué? Animalismo, chiquita. Son los mexicanos. Ok. Entonces, vamos a hacer esto, eh. Voy a poner... Echaré toda la carne, no sé. No, no tiene roja. Y luego, vamos a poner aquí... Miren nomás. Una vez. Oh, my God. Si ustedes pudieran olerlo, ¿cómo huele? ¿Está bien me sacadito? ¿Qué? Ah, sí se puede ver, chicas. Ahí está, ahí está. A ver, ahí, así. Así. Ahí mero. Ok. Ahí está. Mi hermano me preparó aquí la plancha, pero... ¿Está alta? Ay, wey, moja, que mala narice. Creo que está alta. A ver, Becky, do you know how to do this? Like, I think it's a little bit too high. Too high? Ok. This side over here, please. Ah, just... Ay, wey. Creo que se me anda queriendo dormir el dedo. A ver, Ricardo, ¿cómo te ayudo? Sí, 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 vente. Hola, mi cuñada. Hello, hello, everybody. Hello. This side? Here in the ranch. Oh, ok. Hold on. Hi. There we go. All right. Voy a echarle aceite. Sí se puede ver, ¿verdad? Díganme si sí se puede ver. Aquí nomás, donde los mire. Bueno, aquí estamos yo y mi mamá. Mi mamá y yo. Mi mamá y yo. Acuérdense que yo de ahora me apunto primero. Ah, a little bit white. Oh, no, that's fine. I'll move it. There you go. Oh, hola, hola, este, thank you, thank you. Andamos acá en un rancho, tía, este, con el Ricardo y mi cuñada. ¿Sí se mira bonito? Thank you. ¿Cuál tía? Este, mi tía Noelia. Miren. Ahí anda mi mamá. Ahora ella anda de rojo y yo de rosada. Ok. O sea, mi mamá le está dando. Ay, gracias, comadre Lencha. Dice que nos vemos hermosas. De veras, ay, gracias. ¿La haremos para taquera? Pásale, pásale a la taquita. Ok. Amparo López, thank you, thank you por estar aquí con nosotros. Rosalyn Pena, Roberto Alba, Patty Martínez, Javier y Silvia, mi tía Noelia, Edilma Contreras, Lorena Vecina, thank you, thank you, Kathy Rodríguez, Marilena Guevara, gracias por estar aquí. Cataleya Hernández, mi cuñada Mónica, hola. Ahí andan tus hermanos. Ahorita te voy a pasar para que los veas. Ok, chicas, miren. Entonces, la cebolla es una pesada. Hello. Ay, mi cuñada me ando tomando fotos. Ok, I think this is a little bit too... Yo pienso que si la desparramas está más mejor. No, no sé qué. Becky, this one. Oh, it's not on? Ok. I think it's too low. No, no, estoy en medio de mi life. Y tú con esto. No, este, pues yo no creo que ocupas la troca de tu papá. No sé, es más mejor. Un poquito. Es más... Ok. Ah, sí, era. No sé, estaba muy bajista. No sé, sí, Becky. 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 No sé, Becky. No sé, Becky. A ver, espérame, déjale, hablo, déjale, le... A ver, ahorita, ahorita le hablo. Ahorita, ahorita... Ok, eso es más fuerte. Aquí, en el melo, es esto. Ok. Bueno, a ver, chicas. Oh, dice, dice, hi, Becky. Dice esta, mi tía Noelia. Hi, hola. Ok, pues miren, aquí nosotros haciendo nuestra taquiza. Les dije que yo adobé la carnita. Dejen, hago esto para acá, se me va a quemar. Y yo pienso que eso ya me lo va a estar, ¿verdad? ¿Eso? Ahí, ¿no? No, no, sí, pero... Todavía le falta un poquito. ¿Por qué la queda...? Naila, dile a tu papá que si Junior puede agarrar su troca para llevarse el asador. Si puede venir. Ok. ¿Qué dice? Para la otra me invitan, ¿eh? Ah, sí. Por acá. Es que nosotros, es que nosotros, tía, lo que pasa es de que Beto se viene. Ok, just wait then. Se viene a podar unos árboles y luego ya cuando acaba, la otra vez asamos carne. Y ahora, este, como el Ricardo tiene su planchita, este, nos vamos a poner a hacer unos taquitos. Qué ricos se vean. Sí, gracias, muchas gracias. Este, miren, aquí están los tacos. A ver, la cebollita, el chilito, aquí yo, este, con la carnita. Todo en chiquito. Todo en chiquito. Andamos como de cuatros casi, ¿eh? Andamos, ahí, ándale, las hermanas, aquí las hermanas ven. Es que miren, déjenles enseño. A ver, Becky. Mi hermano y su esposa andan allá en Cancún, írenlos. Qué padre. Así nosotros vamos a andar allá también como que, ay, no se crean, ojalá. Yo soy remediosa para andar en los aviones. Amparo Magaña, hola. María Luna, qué hermoso. Debe, se ve, saludos. Gracias. Hola, doña Adela. Thank you, thank you, chicas. Hola, mi tía Rosita. Disfruten su día. Se mira bien rico. Ay, sí, luego bien relajante aquí en el rancho. Hola, Cristina Méndez. Pues aquí estamos haciendo taquitos. No es fiesta, ¿eh? Nomás es aquí nosotros. Así, así podemos, así nomás es aquí para nosotras, chicas. Miren. Janet, Verónica, hello, hello. Hola, Nati. Thank you, thank you por estar aquí. Ay, no, si nomás olieran, qué rico huele esto. Huele pero, bien rico. Entonces, si puse el Ricardo ahí, casi me quemo las greñas. Ok, miren. Si la pones a tu lado, no se te puse más bien. Ah, ok, vamos a extenderla. No creo que yo para taquera no la hago, ¿eh? Ah, Marichuy, thank you, thank you. Juana Rivera. Ok, estamos haciendo, pues, nuestros tacos. Ah, mira, es que acá. Este como que le aquí de abajo se puse. Oh, es que acá está más alto. Ah, pues bueno. Aquí en medio. Ah, y luego ya se recorre. Es que hay que hallarle el chiste a eso, chicas, ¿eh? Hay que hallarle el modo. Miren, yo acá estaba en medio y aquí no hay lumbre. Nomás la vente para acá y aquí es donde empezó. Qué rico. Que dice, por ahí llego, nada más me como ocho. Vente esta, Marichuy. Ay, Mari. De aquí está alto, aquí. ¿Está alto? Primero alto y bajo, alto y bajo. ¿Should I take them out? Sí, mamá. ¿Más alto aquí? No, pues, aquí. No. ¿O menos? Menos. Porque ya están raro. ¿Dónde andan? Andamos en un rancho, prima. Andamos en un rancho de la mamá de mi cuñada. Me puse bien colorada. Está bien aquí. Está rico. Ok. Tengo un... ¿Tienes algo para eso? Sí. Ok. Ay, güey, está caliente. Ok, miren. Entonces, ahora... Yo... La carnita la vamos a poner aquí, chicas. Y para calentarla ya toda de una vez. ¿Eda? ¿Por qué? Ay. Dije, güey, pa. Ok. Entonces, voy a... Yo ya voy a sacar esta carne para echar más. Ay, qué bonito. Se ven los colores, ¿Eda? Thank you. Yo se la me chuleo. Ok. Miren, dejen. Ahora le doy vuelta. Aquí. ¿Sí pueden ver? Es que es con el... Aquí tengo la carne. Ahí la tenemos. Este... De esas... Sí, aquí. Aquí abajo. Ok. Aquí ahorita la voy a calentar así. Ahora, dejen. Voy a poner más carne aquí, chicas. Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Haciéndole olores a la bandera. A la bandera mexicana. Ok. Vamos a echarle aceite. Miren. Aquí, mi cuñada, la gabachita, también sabe hacer de comer, ¿eh? Tiene hambre. Tiene hambre. Es el único que sabe decir en español. No, sí platica también en español, ¿Eda, Becky? Sí. Muy poquito, pero... Aquí. Sí. I'm feeling better. Thank you. Thank you very much. I had a very bad migraine, like for two days, but... It went away already. Thank God. Ok, so miren. Aquí está mi cuñada, ¿eh? Ella es mi cuñada, la mamá de las niñas que derondan ahí en la casa. Así es de que ella ahora va a ser la taquera. All right. So... Vamos a poner ahora... ¿Esto está bien, Marta? No. Todavía no falta falta. No más dos. No más dos. La cebolla. Yes, cebolla. La cebolla. Y vamos a calentar nosotros esta carne. No, sí me dio mi hermano instrucciones de cómo hacerlo. ¿Y el riqui dónde anda? Anda allá podando los árboles. Mi tía no hay le pregunta por el riqui. Por allá se le ven las patillas, íralo. Oh, hi, my friend. Juana. Oh, ¿sí lo vieron? ¿Quieren venir a decir hi, chicos, a la cámara? Y luego, y luego, miren. Y luego ya cuando se nos empieza a pegar la carne, este... A ver si pueden ver, ¿eh? Okay. Tenemos que sacar esto. Se le echa un poquito de agua. Sí, se vinta aquí, ¿verdad? Sí. Okay. Um, you did bring a little bit of water help for it, Ricardo. This right here? Okay. Yeah, just add a little bit so I could clean it. Yeah. That's fine. Okay, right here. No fighting, girls. Okay, miren. Y luego todo lo feo. Ahí con cuidado lo aventamos aquí a este agujerito. It smells good, ¿eh? Dice mi tía Noelia que para otra vez la invitemos. Oh, sí. Le da vergüenza a mi hermano salir. Por eso no sale. Lo puedes hacer, no. Bueno, yo voy a aventar. Va a estar bien caliente, ¿eh? Para echar el pollo. Ay, güey. Es que estaba bien cargada de las cosas. Emma, te miras muy bonita con esos colores que traes puestos. Ay, gracias. Nomás que tengo que fruncir el ojo porque no crean que puedo ver. Ah, a ver. Se me, este. A ver. ¿Allí? A ver, ahí. A ver, sí. Les digo que se me olvidó traerme mi stand. Iba a echar el pollo. ¿Echo el pollo o no? El pollo ya está allí. Pues sí, pero para que se vea otra cocidita. O ya nos esperamos. No la pachurres, acuérdate. Ah, perdón. No entiendo. A ver, dejen. A ver si prueba la carne, a ver si, esta de acá. A ver si, este, todavía le falta. ¿Está bien? Ok. Nomás que Junior quería venir por el asador, pero. ¿Ahí está? Ok. Ahí está. ¿Y dónde está Beto? Hola, Magda. ¿Y qué dijo? ¿Que sí venga? A ver, este. Mari García Soto, Lupe López. Thank you, thank you, Linda y Manuel. ¿Cómo se mira para allá? Ángeles. Oh, bien bonito. Se mira bien bonito. Ok, chicas, miren. Yo voy a echar unas tortillas para que vean cómo van a quedar los tacos, eh. Esta no. Y sí, me voy a echar un taquito. Agarramos cebollito de este, ¿cómo se llama? Aceitito, sabor a cebollita. Y ponemos nuestros taquitos así, chicas, miren. Si gustan, les voy a dar, ajá, y me hacen inbox y les hacemos una taquiza. El experto es mi hermano, pero como no le gusta salir en la cámara. Está igual que la madre. Está igual que la mamá. Pues yo creo salir de mi papá. Miren. Ya se empiezan a... A ablandar. A ablandar. Ay, güey, y los platos. Creo que no trajimos platos. ¿Qué es con la mano? Ande, pues. Y tu choyito. Oye, sí, platos. Plate. You guys have a plate? I didn't bring any paper plates. Ok, chicas. Las tortillas. Melinda, everybody's saying that your ranch is very beautiful. It looks very pretty here. Thank you. So, you're for the tortillas? Yeah, only... Because I'm going to make a taco. Ok. Just to make the people's mouth water. Watery. Ok. Yo voy a poner estas tortillitas allí. Ahora. Este... A ver, a ver. ¿Qué dice? Yo lo vi, aunque sea un cachete al sobrino. Oh, María Luna. ¿Quién este? ¿Cuál María Luna es? Hermana de Marta y de María. María, la otra María policía. Oh. Hermana dos Marías. Ajá. Ok, chicas. Dice que lo vieron, aunque sea de ladito. Aunque sea de ladito en un cachete. Qué mal le miraron en el cachete. Qué mal le miraron, eh. Porque está re barbón, ¿verdad? Desde que empezó la pandemia. Desde que empezó la pandemia. Dijo que no se iba a cortar la barba. Miren, chicas. Entonces. Ah, chona. Ella es chona, dice. Ok. So, aquí está mi taco de carne al pastor y de pollo. Y todavía, todavía no es todo, eh. Ya, ya. Ya. That's fine. Ready. Wow. Miren, chicas. Venganse para acá. Ay, joles. Ok. Yo nomás le dije a mi hermano que iba a hacer un taco o dos para enseñarles y él va a hacer los demás. ¿Me voy a hold it for you? Ah, yeah. O, you know what? Let me, let me, let me see. Let me give it to you like this, look. Ok, chicas, a ver. Hola, Susie, Felix, Negrete. Thank you for being here. Ana Godard, Cuca, mi prima. Ok, so. Um, here you go. Now you can see me, huh? Now you can see me, huh? Yes, I can see you. Ok, chicas, a ver. Ah, vamos. Ah, look at me. Ah, look at me. Ah, chicas. Uh-oh. Uh-oh. Oh my God. We're looking for spoons. Hold on. A ver, okay. A ver, chicas. Espérense, es que. Estamos un poquillo medias. Ahorita, ahorita, ahorita las, ahorita les voy a hacer antú. Chicas. Déjenles hecho. Bueno, miren, yo solita voy a grabarme aquí. Voy a echarles cebollita. Cilantrito. Ok. A ver. Thank you. How do you make it? Oh. There. Ok. Ok. Oh. Ok, chicas, miren. Oh, y luego falta una quesadirria. Oh. Miren, este es aquí, ¿no? Hecho por mí. Oh. Se le está haciendo agua a la boca a la esta. A la calabona. Es como me da. A la frida. A ver, faltan bravos. Me faltó el rebollo. Miren, no me da. Llega los canes de feo, ¿ya se? Es como en café. Dos, uno, ¿no? ¿Concinto? Ojo, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No hay cuente basta. No, 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 no. No, 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 no. Muy bueno. ¿So, would you consider being a taquera for somebody's party? ¡Vamos, a la puta! ¡Hadatia la cursoría! ¡Buen constitueria con el gato! ¡Oh, eh! ¡Tengo el gato, lo que me gusta! ¡Es un gato lo vamos a ir a la misma madre! ¡Chay es, chay! ¡Sin completo! ¡Mi hermano te la cura, eh! ¡La famosa traganza! los tengo a todos con la boca it's very delicious sabrosisimo estoy sudando está bien bravo ese chile ahorita vamos a dejar que se cocine bien la comida y toda la carne y luego mi mamá va a tortear así es de que haganme like haganme share y en un ratito me voy a volver a subir para que miren cómo vamos a hacer nuestras quesadillas ok adiós